He querido agradecerte las muchas horas de felicidad que me has dado. Cuando leas este mensaje, ya estaré lejos, donde no puedas encontrarme si es que acaso me buscas. Nos hacemos daño y es necesario terminar. Nunca debes extrañarte, de cuanta sorpresa hay en la vida. Ama si es que tú sientes amar, llora si es que tú sientes llorar. He llorado, sí, he llorado ante el solo pensamiento de la separación. Y ahora que ha llegado el momento, es tan grande el sufrimiento que mis sentimientos ofuscados, sorprendidos por la irremediable pérdida, no alcanzan a ordenar el llanto. Y este me inunda las entrañas. Cuando quieras sentir pasión, cuando quieras sentir calor, vas a acordarte de mí. Cuando quieras tener mis besos, cuando quieras sentir mis manos, vas a sentir que lloras por mí. ¿Por qué me voy? Tú y yo lo sabemos. Y también sabíamos que tenía que suceder. Quizá llegue a tu mente la idea que tanto temo. Tal vez llegues a dudar de la sinceridad de mis palabras. Y hasta llegues a pensar que sólo buscaba en ti los pasajeros placeres de tu entrega. Pero si me amas como yo a ti, pronto desecharás ese absurdo pensamiento. Si pudiera contarle un secreto que guardo en el alma. Si pudiera gritarle que la quiero con todas mis ansias. Si pudiera decirle que la amo con loca ternura. Pero siento temor y de volver a sufrir la traición que hace tiempo mi fe padeció que otro amor me dejó. Pero voy a tratar de confiarle mi amor y que siempre me quiera con loca pasión y así curar mi herida. Adiós, cariño. Piensa en mí aunque sólo sea para despreciarme por no haber tenido el valor de interrumpir tu sueño. Pero una palabra, una súplica, una mirada tuya hubieran bastado para detenerme. Perdona también mi egoísmo por repetir esta frase ahora irónica y poco apropiada. Pero me es imposible contenerla, te quiero, te quiero con toda la fuerza que tu amor le ha dado a mi alma. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá. No creas que son sólo palabritas que se dicen nada más. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá.